Hablemos por favor Hablemos por favor Hablemos por favor Hagan lo que sea Tú que fuiste testigo de la tortura, de la violación Y cómo censuran cada día los medios de comunicación Él maltrata a un niño, un indígena, un animal Tú que guardaste silencio, esto está muy mal Debemos cambiar todo nuestro horizonte Romper el silencio, rompe, rompe Sociedad llena de víctimas por el miedo A un cobarde que no denunció lo que otros sentenció A un cobarde que no denunció lo que otros sentenció Somos Banta Conmoción Queremos hacer presente nuestro total apoyo Y nuestra exigencia de libertad para Felipe Durán Un fotógrafo simplemente por fotografiar la represión Que está sucediendo en Pueblo Mapuche En Pueblo Mapu Está detenido, lleva más de 300 días detenido Exigimos también el fin a los montajes en Pueblo Mapu Les pedimos, les avisamos, estén atentos El día 2 de agosto, desde la mañana del 2 de agosto empieza su juicio Atentos a las redes sociales, apoyemos Empezamos presión para que esta persona, para que Felipe pueda salir a libertad No queremos más represión a la libertad de expresión Y queremos también una prensa que sea pluralista ¡Fuerzas Felipe! ¡Arriba! ¡Arriba! Si tu tierra serán bendigas Si tus hijas serán violadas Si no hablamos, si no gritamos El silencio no sirve de nada ¡Hablemos por favor! ¡Hablemos por favor! ¡Hagan lo que sea! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!